Just wanna play Costa Rica, mi patria querida Costa Rica, libre y soberana Chau, bendice a Guanacaste, Punta Arenas, Limón, Alajuela, Heredia, San José y Cartago Mi hermoso cantón, Costa Rica es mi nación Bendice cada rincón y a cada ciudadano Y que en este día celebremos como hermanos Nuestra independencia al mundo hay que gritarlo Pues gracias a Dios ya no seremos más esclavos Si vienen oprimidos hay que luchar como soldados Costa Rica, mi patria querida Costa Rica, libre y soberana Chau Somos una nación bendecida Que sea el pueblo y no el gobierno el que decida Nuestro destino está en manos del de arriba Tenemos democracia y no una alternativa Ya no doblarás tus rodillas a bal Bajo este cielo blanco y pura esta paz Con la sangre de inocente no se van a manchar Estas manos que se hicieron palabrar Costa Rica, mi patria querida Costa Rica, libre y soberana Chau Fuimos libres por la sangre de Jesús Luego libres de toda esclavitud Hoy celebramos en lo natural Y no te olvides de lo espiritual Nación santa, pueblo escogido Alto linaje y embajador Nueva criatura y vencedor Hijo mío así dice el Señor Yes man, ya son 191 años de vida independiente Costa Rica, RG Records, Roman G Costa Rica, mi patria querida Costa Rica, libre y soberana No, 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 no Gracias.